Rodber lo analice. De acuerdo, Alteza. Oh, se despertó un guardián. Oh. Es que son dos contra mí. ¡No! Ahí, mira, ahora. Ahora, ahora. Vamos a darle a la nueva partida. ¿Sí? ¿Sí? ¡Virú, leopardo! La hará del cataclismo. La habitación de Zelda. El mini guardián. Mira qué gracias. Qué bonito. Está para comerse. Pero me voy a guardar. Protegeré a todo el mundo. Oh, no. Pobrecito. Ahí viene. El malo. En la película. Ay, no. ¡Corre, corre, corre! Por poquito. No te alcanza, Ryo. ¡Dios! Mirú, la era del cataclismo. El castillo. Qué bonito. Rey y Rohan. Rey que rechazan la profecía. Audaces soldados. Me temo que Irule se enfrenta a un peligro sin precedentes. Han pasado muchos años desde que llegó a nuestros oídos la profecía del retorno de Ganon. Hemos desenterrado a las bestias divinas y avanzado en el conocimiento sobre las reliquias de nuestros antepasados. Más mucho me temo que todavía no es suficiente. Cuestas de monstruos asolan nuestras tierras en el ataque sin precedentes. Avanzan raudos hacia el castillo de Irule que corre peligro de caer en sus garras. Ante esta disyuntiva frenar el ataque que asola la llanura se antoja fundamental. Bueno, vamos a comenzar la batalla de la llanura de Irule. Irule, vamos allá. Vale, progresa desde los ataques normales. Ataques fuertes. Vale. A ver. Vamos aprendiendo a manejarlo. Primero. Mátalos a todos. Ahí. Con carga ultra rápida. Se acercan más y no gombis de los grandes. ¿Qué pasa? Te has cerrado chiquitín. Vale. Me dice que tengo que ir para allá. Tengo que ir para allá. El mapa. Ahí. El poderoso. No gombin. Vamos a... Vale. Fijar el objetivo. ¿Dónde vas? Ey Ya quería esquivarlo Pero no me ha dejado esquivarlo Ahora, ahora te he cogido Ahora sí, revienta Ahí Ya vamos Éxito Uno menos Vamos a abrir el cofre Una manzanita para curarme Nueva misión Ahora tengo que ir para acá, ¿no? Para acá ¿Me indica para acá? Yo estoy para acá Para acá Aquí, aquí es Venga, vení Vení conmigo A morir La caja mía Ahí Con ropias Fuera Enfocar papi Enfocar papi Ahí Que está bailando A un mío ¿Qué? Quieto Ataque furtivo ¿Por detrás? No, ataque furtivo No es Venga, hombre No te cubra ¿Será cobarde? Ahora, ahora Revienta Me mata Adiós Me mata a papi Y ahora Harán los niños Es por aquí, ¿no? Un colo Mira Mira por dónde Semillita de colo No sabía yo que había semillas de colo Mirate Ahora Mira Mira Fuera Sárgate Siguiente fase En mini guardia Qué mono Silencio Van a hablar Ahí está Impa Consejera de Irbule ¿Qué es esto? Un poquito me hice llevar a Impai Alien por delante La torre Por poquito No, 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 no El mini guardián me está siguiendo Uy, qué gracioso Pero eso yo creo que ni pelea ni nada ¿No? Trac, de mogoblin Ay, madre mía, ¿esto qué es? Locuras estas Ya, a tomamiento Venga, mira lo que hay allí A ver si En las bombas Me he cargado hasta su campanamento Pobrecito Me dan hasta pena Pero vamos a coger ¿Vale? Qué gracioso Que me encanta el mini guardián Me encanta Toma ya Explote todo Las bombas Las bombas Poder mágico Al ataque Todo de una Cuenta vez una Vale Vámonos con Impa Mira lo que hay allí No, no Uy Ya Te quiere ir No sé ni lo que estoy haciendo Le estoy dando todos los botones Ey Ey Yo Esto que locura, ¿eh? Ahí El poder Ahí Eso que Que le están poniendo Una torre de explosivos Wow Que chulo, ¿no? Wow Wow Usa L Más I Para el centro El centro de fuego A ver Espérate que me dejen L Más I Ostras Se camuflan Camuflan de forma Que no los veo Uy Que explota Más listo Ay Puedo utilizar No tengo Ahora me gusta más Como lucha Link Obviamente O sea que Papi Vale Aquí no hay ningún papi Todavía Supres Y ahí está papi y no ahí estamos poder mágico es lo que está haciendo poder ahora uno menos a que sacan mi poder de mis acompañantes y aquí hay un colon o qué es esto un color vale mira lo que hay no puedo apuntar con esta absorber símbolos esto que es poder mágico a pum se explotó ostras que chulo ¿no? mira los mogoblis voy a cambiar al link yo enfoca ya tu este ahora te tengo que son dos contra mí no no ahí mira ahora 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 es que me están atacando no toda la vez como va a ser cuidado y oye mi new guardian no ayuda a nada rematar pum se acaba y ahora el otro que hay otro ¿no? grandurioso hay otro papi enfócalo ahí pero es que dios los chiquitines eso ¿me podía ayudar con los chiquitines? ahora te tengo ahora 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 es poderosa mira 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 todo lo que hace en un momento de matar y ya se acabó éxito éxito y se acabó y ya acaba con todo con los mogblins menos mal acostado un misterioso guardián y una misteriosa torre por más vueltas que le doy no consigo entender nada de nada que se escapa o sea ya ya la princesa de Hyrule la princesa de Hyrule si menos mal me alegra que hayas regresado sana y salva si alteza prunia acaba de darme la piedra sheka ¿qué es eso? 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 el mensaje del guardián se proyectó en la piedra sheka en él se narraba cómo había viajado atrás en el tiempo desde los momentos de caos provocados por el cataclismo con la intención de salvar a Zelda me pregunto por qué me estará siguiendo tan obstinadamente ¿qué eres, pequeñín? muy mono no hay manera será mejor que lo llevemos al laboratorio para que Rodber lo analice de acuerdo de acuerdo altaza oh ahí se despertó se despertó un guardián oh oh qué? ah ah un guardián ¿Por qué os ha perdido? ¡Ole! Que se van los dos juntos Me tenéis que esperar, ¿no? ¿Esto qué es? ¡Correr! 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 Por aquí no era Era por allí, ¿no? ¡Corre, corre, corre, Link! ¡Corre, corre! ¡Uy, no! ¡Que me da! 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 ¡Vuela! ¡Vuela para que no te des! Por aquí no es Por aquí no es Por aquí Es por aquí, ¿no? Por aquí Por aquí Por aquí, por aquí ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre que nos persigue! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ay! ¡Dios mío! A la vez que mantiene ¡Ve, corre! Tengo que ir donde está el puntito, ¿no? ¡Ay! ¿Aquí? ¡Ay! ¡Min, corre! ¡Por Dios! ¡Corre! ¡No, no, no, no! ¡Corre, corre, Link! ¡Corre! 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 ¡Que te van a matar! ¡Corre! ¡Chiquilla, corre! ¡Corre! 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 ¡Corre todos! ¡Para allá! Aquí, se supone que aquí está a salvo, ¿no? O es que me lo tengo que cargar Me lo he cargado No sé ni lo que ha pasado Ese está muerto, ¿no? ¡No! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Corre, corre! No, pero Es un guardián bueno Vale, vale Hay que aprovechar ahora para atacarle No, no Nada, tengo que ir para arriba Sigo para arriba Ay, a ver si lo logro Remata Activa los guardianes A eso voy Activa los ¡Activa los guardiánes! ¡Madre mía! ¡Ahí, poder mágico! ¡Bombazo! 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 ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Y resete muerto! ¡Activar! Vale Que antes no lo podía activar Porque tenía que quitarme A los enemigos del medio Venga ¡Actívate! ¡Éxito! Dispara el rayito, venga Dispara ¿No dispara? Ah, porque lo está buscando El guardián desterrado tiene todo listo para atacar Vale, ahora me tengo que ir para allá abajo Tengo que guiarlo para acá, el guardián Sin que me dé Corre, 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 impa Ahí Escabullete No, no No, mira, sí, vale Ya, uno menos Guardián menos